Cantas en las lechoneras Cantas en las lechoneras Solo por 50 pesos y hasta los niños traviesos Se ríen de tus loqueras Te pasas tardes en peras Creyéndote un cuarto bate Más en tu poco pilate Como cantas sin aplomo Ya se te conoce como El probador de guabate Ya se te conoce como El probador de guabate Música ¡Gracias! 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 Porque soy un caballero, que domina en el remate, y no esperes que te mames, en el verso improvisado, porque tú me hayas llamado, el Tramadora de Guamate, porque tú me hayas llamado, el Tramadora de Guamate. Improvisación, en cada improvisación, aunque se cree que él vibra, él canta por una libra, de bolsillas o lechón, por tan poca condición, no se gana ni un tomate, y como el dolor lo abate, me presento, soy Samuel, y este es Víctor Manuel, el Tramador de Guamate. Y este es Víctor Manuel, el Tramador de Guamate. No llegas a un escenario, por eso Samuel, a diario, solo cantas en la ducha. No llegas a un escenario, porque allí nadie te escucha, y hoy cuando el verso desate, querrás como un aguacate, en este día de hoy, si vas a ver, porque soy, el Tramadora de Guamate, y hoy cuando el verso desate, y vas a ver, porque soy, el Tramador de Guamate. ¡Vaya, venga, 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 venga.